Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a preparar un postre muy colombiano que es el postre de natas. Es un postre que se toma un poco de tiempo en preparar, más o menos 4 horas y media a 5 horas, pero es tan delicioso que vale la pena. Como siempre el enlace a esta receta lo pueden encontrar al final del video y en la casilla de información. Este video es un colaborativo que estoy haciendo con el canal Baking Day, que es un canal de dos muchachas mexicanas divinas y muy divertidas y ellas van a preparar coyotas mexicanas, así que les voy a dejar el enlace en la casilla de información. Para hacer este postre vamos a vertir un galón de leche en una olla grande y luego la vamos a dejar hervir a fuego alto. Ya cuando la leche empiece a hervir vamos a reducir a fuego medio bajo y con la ayuda de un tenedor vamos a empezar a retirar la nata que se empieza a formar en la superficie de la leche. Retiramos la nata y la colocamos aparte. Cada dos minutos más o menos van a ver que la nata se va a formar en la superficie y solo tenemos que colocarla en el centro para poder sacarla. Este proceso lo vamos a seguir haciendo hasta que la leche no produzca más nata y esto lo podemos ver cuando empieza a tomar un color caramelo. Y este es el total de natas que pudimos sacar de un galón de leche. Luego vamos a batir yemas de huevo con un poquito de agua, vamos a utilizar un batidor eléctrico pero si no tienen un batidor pueden hacer esto en la licuadora y batimos hasta que las yemas cojan un color amarillo claro. Ahora vamos a preparar el almíbar, en una olla mediana colocamos agua y también colocamos azúcar blanca. Revolvemos bien y dejamos a que hierva a fuego alto, ya cuando esté hirviendo reducimos el fuego a medio y la dejamos cocinar más o menos unos 5 minutos o hasta que el agua se disuelva. Ahora agregamos las yemas de huevo que licuamos anteriormente y poco a poco vamos a ir agregando las natas que retiramos del galón de leche. Luego dejamos a que empiece a hervir y ya cuando esté empezando a hervir ya está listo. Ahora colocamos el postre en una refractaria o en vasos que sean resistentes al calor. Después decoramos con uvas pasas, esto es opcional, dejamos que el postre enfríe totalmente, lo tapamos y luego lo colocamos en la nevera para que se enfríe y para que espese antes de servir. Y aunque se demora un poco de tiempo, así de fácil se prepara un delicioso postre de natas colombiano. Y les recuerdo que en la casilla de información podrán encontrar el enlace para las coyotas mexicanas que es el video que preparó el canal Baking Day para este colaborativo. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal para que estén al tanto de todos los videos que coloque en el futuro. Y no se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google Plus. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.